Ok, primero que todo, me retracto. No va a ser el último video del Bunker porque en serio me dan muchísimo material para videos. Además estoy empezando a escuchar lo que dicen. No estoy de acuerdo con muchas cosas, muchas cosas, incluso les diría que no estoy de acuerdo con más cosas de las cuales con las que estoy de acuerdo, pero con muchas otras puede ser que le demos un consenso. Prequis. Matías Barba, un joven político del Bunker, habló del fenómeno Milay y cómo este cambio se puede dar en Bolivia. Bueno, bueno, van a disculpar. No, no, mi retorno está mal, como les dije, pero quería, quería hablar del tema del fenómeno Milay. Nos duró dos minutos. Y del tema que estaba hablando de María Galindo. La verdad me causó risa cuando María Galindo se declaró que era un fenómeno igual que Milay, la verdad. Totalmente de tal, tal. Totalmente mal la señora, señora Galindo, o no sé qué llamarla porque no se sabe. Y bueno, ya eso es asunto personal de ella. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Bueno, como decía Andrés antes del que antes decía sobre el fenómeno Milay, que a veces hay estos jóvenes, parece que son más argentinos que bolivianos. Eso soy yo. Están publicando Milay, 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 Milay. Está bien, yo también publico cosas de Milay. Qué agradable sujeto. Pero yo no soy argentino. Milay es un ejemplo a seguir para las naciones, para los países de Latinoamérica. Pero no, no voy a estar publicando Milay, Milay, Milay. No me joda otra vez. Milay va a ser el cambio en Argentina. Bien, ese cambio con nuestras propias características tenemos que traerlo aquí a Bolivia. Tenemos que traerlo aquí en Bolivia. No, vamos a ser igualito, igualito a Milay. No va a haber uno despelucado y va a decir, viva la libertad, pero va a haber uno con sus ideas que va a estar, pues, va a mover también, ¿no? El escenario político como lo hizo Milay en su tiempo. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Entonces, tenemos que ver eso y tenemos que regionalizar también estas características. Para de una vez por todas acabar con el regionalismo y la discriminación. No tenemos que parecernos, ah, no, porque este es así, todo lo que es este, vamos a copiarlo aquí en otro país. No, tenemos que también ser propios. Todo es perfecto, así que solo queda una cosa por hacer. ¡Vamos a cambiarlo todo! ¡Vamos a arreglar lo que no necesita ser arreglado! Podemos ver y copiar a veces el ejemplo de Milay. Sí, sí, biencísimo, pero no todos tenemos que tener nuestras propias características. Y al respecto también de los viejos políticos, también ya Evo Morales, chao, Rijalsen, ¿qué? Carlos Mesa, Carlos Mesa, la verdad, ya no da más. ¡Mmm! La puerta está ahí, señor Carlos Mesa, por favor, retírese. Usted está bueno como historiador, ya, yo miro sus videos de YouTube, cuando usted hacía sus videos de historia, pero ya no da para presidente, por favor. Deja a los jóvenes, a personas nuevas, con nuevas ideas, con nueva mentalidad, no retrógrada, no centralizada, a que vaya y gane las elecciones. Eso quiere el país. Cambio, cambio, que cambie el país totalmente, como lo está haciendo Javier Milay en Argentina. Nosotros lo tenemos que hacer aquí, pero con nuestras propias características, y eso será fenomenal. Matías, me parece re interesante lo que planteas, porque primero, dices que no hay que copiar lo que hace Milay. Es justamente lo que han pensado todos los políticos en todos los países de América Latina. Lo que piensan los malos empresarios, por ejemplo. Creen que hay que hacer una revolución, hay que reinventar todo, y no, viejo, te juro que no. Te prometo que hay ideas que aunque las diga Milay en una realidad argentina, o Periquito Pérez en la realidad de Suiza, igual dan buenos resultados. Reducción del gasto público, achicamiento del Estado, etc, etc, etc. En serio, funciona, choco, te juro, aunque estés hablando en tangamandapio. Igualito que las ideas socialistas, aunque las diga Marco Pérez, o las diga Fidel Castro, o las diga, no lo sé, Stalin, igualito van a funcionar mal. Igualito, las ideas liberales se pueden aplicar prácticamente en cualquier país. Evidentemente hay que adaptarlas, pero no hay que cambiarlas, que es totalmente distinto, que es lo que tú planteas. Así que quisiera saber qué es lo que según tú, y según el Bunker, no se puede aplicar en Bolivia de lo que dice Milay, que se puede aplicar en Argentina. Porque literalmente han salido con esa pavada una y otra y otra y otra vez, que hay que aplicarlo en la realidad argentina. ¿Qué no se puede aplicar? En serio, ¿qué no se puede aplicar en Bolivia? La dolarización se puede aplicar, pues. Reducción del gasto público se puede aplicar. Primero eso. Pero además, hablas de los políticos viejos, pero no hablas del problema con los políticos viejos de izquierda. Bastante tramposillo nos había salido el Matías. Considerando, por ejemplo, que Germán Gutiérrez, que actualmente está representando al Bunker y a la Tercera República, ha sido históricamente parte del PS1, Partido Socialista. ¿Eso no es un político viejo? ¿O personas dentro del Bunker, empezando por Alejandro Kisberg Gutiérrez, que ya lo hemos mostrado antes, que ya se han postulado a otros partidos políticos normalmente además de izquierda? Pero bueno, ahí tú como quieras analizarlo. A veces un poquito de autocrítica no viene mal. Pero además, sería interesante ver qué opina Matías acerca del video de Matías. ¡Oh sí! Veamos las propuestas del Bunker para los jóvenes. O bueno, de los jóvenes. Si se tratara de una inundación, Bolivia ha sido anegada por una ola negativa de casos de corrupción. Nosotros los jóvenes estamos conscientes de ello. Por eso, nosotros proponemos, como juventud, que los siguientes valores reinen en nuestro país. Equidad. ¡Se ha ido a la mierda! Para que todos los bolivianos podamos trabajar juntas y prosperar. Good morning. Democracia. Para que nunca más no vuelvan a manipular nuestros votos ni coartar nuestra libertad de expresión. Libertad. Para que todos los bolivianos podamos expresarnos sin temor a represalias. Ok. Órganos independientes. Para que la tiranía nunca más hiera a nuestro país. Justicia. Porque se debe respetar el debido proceso. Se debe respetar las garantías constitucionales a todos los bolivianos. Honestidad. Para que la moral retorne a las instituciones públicas. Respeto. Para de una vez por todas acabar con el regionalismo y la discriminación. Participación. Para que todos los bolivianos tengamos la oportunidad de surgir y plantear nuevos modelos de Estado. Solidaridad. Que no esté diciendo, bueno, quiero guardar mi identidad, por favor, póngame bigotes. Bigotes. No más. Ya me voy a poder tocar. Ya. Acepto la invitación. Acepto. Ayudémonos entre nosotros, bolivianos. Ya que el gobierno solo ayuda a los que le conviene. Orden. Para que la burocracia y la anarquía dejen de entorpecer el desarrollo nacional. Libertad económica. Para generar diversas fuentes de empleo. Libres de trabas y obstáculos. Para que todos los bolivianos puedan trabajar libremente dentro de la formalidad económica. Claringo. No hay donde pelarme. Si salvamos estos valores. Si lo ponemos en práctica día a día. Nuestro país va a ser un país de paz. De democracia. De reciprocidad. Y de muchas cosas más que cada ciudadano debe tener en una nación. Debemos retomarlo. Debemos practicarlo. Debemos tomarlo en cuenta. Los valores no se deben cambiar. Y así cambiaremos a nuestro país. Matías, si llegas a ver esto, que sería deseable. Quiero preguntarte para ti. ¿A qué se debe la corrupción? Porque los estudios que se han hecho en el mundo entero. Dicen que se debe al exceso de estado. ¿En el búnker están dispuestos a bajar el tamaño del estado? Segundo, hablan de equidad. O sea, está bien fuerte. Porque puede ser igualdad ante la justicia. Que es lo que pide, por ejemplo. El liberalismo. El liberalismo de Argentina. El de mi ley, el que no se puede aplicar según tú. Ese mismo pide igualdad ante la justicia. No equidad, que es lo que ustedes plantean. Pero bueno, supongo que tiene que ver algo, no sé, con la realidad boliviana o no sé. ¿Por qué digo esto? Porque esta equidad puede ser también igualdad ante los recursos. Igualdad ante las ganancias. Equidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiere el comunismo, entonces? O el socialismo, por ejemplo. Entonces realmente no sé. Digamos que con eso su relato se cae, ¿no? No tienen una realidad clara sobre lo que es el liberalismo. Porque no saben lo que es el liberalismo. O lo que sería peor, que realmente no quiero pensar que es eso. Que el búnker no tiene principios filosóficos. Ni principios como partido. Y luego van a salir los búnkeros a decir que no hay propuestas. Y que nosotros, los liberales, somos nuevos en la política. Y nosotros no queremos un cambio. Y que estamos atrasados. Aquí te presento 5 cosas que creo que podemos hacer todos para mejorar Bolivia. Es por eso que aquí te traigo la épica lista. 5 cosas que puedes hacer para cambiar, crecer y mejorar como persona el año que viene. Parte 2. Es por eso que en este video les traigo 5 consejos que podrían hacer de su vida algo más productiva. Que podrían mejorar sus emprendimientos, sus estudios e incluso su relación con otras personas. En vista de que el búnker no deja de atacar a los liberales con que no tenemos propuestas. Aquí les traigo 11 propuestas liberales para cambiar Bolivia. Es importante resaltar que las personas del búnker pueden ser que tengan buenas intenciones. Pero si queremos cambiar el país no podemos cambiarla con las mismas ideas. Ni al señor Germán Gutiérrez, del ex partido de Virginio Lema, el MNR por ejemplo. Que por cierto es un partido que ha traído al MAS. O sea, literalmente el MNR le ha dado vida cual Frankenstein. No podemos seguir en una línea tibia de ideas medio socialdemócratas. Si realmente quieren cambiar el país, esto se debe hacer ajustando el cinturón y con la verdad sobre la mesa. Con la libertad como guía y sin miedo a las elecciones 2025. En fin, eso ha sido el video. Suscríbanse, denle like, compártanlo con Matías y nada. Si no me agarran, nos vemos la próxima. Chau chau. Libertad es lo que el pueblo pide. Mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen. El sol no se ha escondido, ni la luna se ha escapado. Solamente han sido calculados.